Sí, sí, ya salió en las redes sociales, creo que sale mañana. Hay una campaña de Canarias, de Yerda Canarias. Hay un audio, un video, realmente espectacular. Ataca Danubio, pelota pro Olivera. Entró de media vuelta cuando el juez del partido está marcando infracción o penal. Vamos a ver qué ha pitado Cuña. Caía Olivera, penal, penal, penal a favor de una jugada muy curiosa donde Juan Manuel Olivera como que la pifeaba, pero antes vio penal. El árbitro, Cuña, tiro, penal, que va a tomar River. Transcurre en 27 minutos con 20 segundos, primer tiempo. Sí, hay que ver, a mí no me quedó la sensación de que hiciera el defensor el movimiento con el brazo hacia la pelota ni que ampliara, en este caso, en el movimiento de su brazo, el espacio de su cuerpo. Pero Cuña estaba muy cerca y lo marcó con mucha seguridad, ¿no? Fue muy rápida la jugada y sobre todo el disparo. Vamos a ver quién le pega. Atención, Guillermo Nensotti. Sí, tiro, penal, que va a tomar River. Ha colocado la pelota el futbolista del equipo de arcelero, Nicolás Rodríguez, que recién levantó un centro cruzado muy arriba del travesaño. Vamos a ver, repetimos, Nicolás Rodríguez. Un fallo que a primera vista, en tiempo real, pareció polémico, pero nos dará su versión nuestro compañero, Matías Vallejo. Esta radio dental, aquí en jardín, es tiro, penal, que va a tomar River. Va a pitar Cuña, debemos decir que no fue reclamado enérgicamente por la gente noviana. El fallo tremendo, categórico de Cuña. Va a tomar la pena máxima Nicolás Rodríguez. Agazapado a Denis. Esta es oriental. El partido al rojo vivo. El cielo encapotado. Ahí va Nicolás Rodríguez de derecha. ¡Gol! ¡Gol! Gol de River, alto, patente, preciso. El disparo descachetada de derecha por parte de Nicolás Rodríguez. Volaba a Denis. No llegó a la intercesión del travesaño junto al vertical derecho. Pasó a ganar River con gol de penal por un tanto a cero. La pelota pegó en el brazo. Si estaba extendido tanto, cuanto del cuerpo lo midió Andrés Cuña. Ciertamente la polémica, todo eso, poco le importó a una especialista de pelota quieta como Nicolás Rodríguez. Es que había que tener cuidado. Había que tener ojito con el número 7. River había manejado más la pelota. Le había faltado contundencia. La encuentra en esta definición. Gana River y pone en aprietos al dueño de casa. Habitaba. Hacemos la vida más fácil. Venceremos al COVID-19. Fuso PizCNT. Bueno, hay gol en contra. Hay gol de la Núbido. Empataron en contra los muchachos River que querían sacar la pelota. Cuatro minutos. Vino un centro. Qué curioso todo esto. Salaberry la quiso sacar y se vio como sorprendido el espigado. Saguero River rebotó la pelota con una enorme dosis de fortuna. También de presión. ¿Por qué no? Pero con una gran dosis de fortuna. Rebotó la pelota para el conjunto noviano. En el cuarto River Salaberry quedó atónito. El portero no podía creer. Allá Olveira cómo entraba la pelota. Gol en contra Salaberry. Empató. Danubio está en uno a uno. Responsabilidad grande de Olveira que sale en falso en el puñetazo. Es cierto que liga mal. Desafortunada la acción porque le pega Salaberry la pelota y termina en su propio arco. Empata Danubio que había mejorado nomás en el inicio del complemento con Prieto y con Gutiérrez. Fatalidad en el fondo de River. Empieza otra historia para Danubio. Habitaba. Hacemos la vida más fácil. Gol y la 12 para crecer. Quedan 23 minutos al partido va atacando River. La pelota colocada cuando pide Alonso. Avanza calzada. Levanta centro. Va despejando evidentemente Cristian González. Esférico abierto para el pique del argentino Requesó. Ha tomado Nequesó. Nequesó que gira. Nequesó que va colocando con Gutiérrez. Pide la pelota a Costa por la punta derecha. Se levanta el Puma. Sigue pidiendo a Costa. Va el Puma con la pelota. Sigue pidiendo a Costa. Quiso un par de piques. Muy bueno. El salario del primer tiempo no se la pasa el Puma y va despejando tranquilamente a Salabarri. De Salabarri para Ribahir. Ribahir coloca por abajo la pelota para Calzada. Calzada para Viera. Viera por abajo para Nicolás Rodríguez. Están empatando uno a uno aquí en Jardines. La pelota colocada más abierta para el pique del futbolista Alonso. Alonso para Ribahir. Ribahir que levanta centro. Cargó a Anisho. Ahí está. Gol. Gol. De River. Areso. Cuando la bajó. Ya se vio que el portero Denis no llegaba. Que iba a ser sorprendido. Que dejaba el hueco. Muy bien, Areso. Notable fricción. 23 minutos. Ahora gana River por dos a uno. Colgalo. Areso. Colgalo. Un pelotazo sin demasiadas pretensiones. Areso lo transformó en gol. Así de sencillo. Un pelotazo. Y Areso más vivo, más rápido, más astuto. Le ganó a Quintana. Se quedó Denis y la mandó a guardar Matías Areso. Incontrolable. El partido estaba frenado. Lo inclina River por Areso, el goleador. Habitab. Hacemos la vida más fácil. Gol y la doce para crecer. Atropella, hospitaliche, cabeceo al medio, va arriba, la sacó. A golpe de puño, Denis. Al rebote, arriba, ir. Levanta, arriba, ir. Rebota la pelota, insistiendo Alonso. A calzada, para Matías Alonso. Tiene un globo. Gol. Gol. Golazo de River que va a ganar el partido. Un cálculo, un globo, sencillamente espectacular de Matías Alonso. Va a ganar River en la caza danubiana. Gran combinación con el jugador calzada. Calzada que devuelve para Alonso. Alonso estaba recontraesquinado. Tuvo la pupila y jerarquía técnica necesaria para levantar la pelota ante la salida del portero Denis. Golazo de River. Golazo, Matías Alonso. Va a ganar River 3 a 1. Va a terminar el partido. Lo que no sabe hacer Danubio lo pone en cancha River aprovechando los momentos. Qué bien que le marcó el pase a Alonso calzada que entró derecho en el partido y una definición sencillamente maravillosa de Matías Alonso ha sido bastante más River. Es justificada la victoria del equipo de Fosati. Habitab, hacemos la vida más fácil. Coñina 12 para crecer.